Hola, hola, ¿cómo están? Yo como siempre muy contenta de estar una vez más con todos ustedes y en el video de hoy quiero mostrarles algo de lo que estoy estudiando hoy en día. Mi maestra me puso a practicar pues básicamente esta partitura y déjenme les explico, esta parte que ven aquí, no le hagan caso de aquí para arriba, solo de esta línea para abajo, esto es como un preámbulo o un ensayo para un estudio. El estudio es esta otra hoja y quizá ustedes se asusten porque la ven llena de notas, pero realmente no es tan complicado. El alumno toca la primera línea siempre, esta, esta, esta primera línea, esta, esta y esta y el maestro toca la segunda línea de cada, bueno, de esta partitura. Así que, bueno, yo quiero enseñarles antes de compartirles el estudio, quiero compartirles lo que es el ensayo previo al estudio. Es importante, en este caso, este libro maneja un ensayo, una práctica antes del estudio, así que es lo que les quiero compartir hoy. Y este video les va a servir a todos ustedes que ya saben tocar violín o están aprendiendo a tocar violín, o a lo mejor has dejado el violín un tiempo y quieres retomar tu práctica y no sabes qué estudiar. Bueno, este video te puede ayudar bastante. Si tú ya sabes leer notas, se te va a facilitar mucho y de hecho yo con todo gusto puedo proporcionarte esta hojita. Lo único que tendrías que hacer es dejarme un comentario en mi Instagram que va a aparecer aquí en la pantalla. Me buscas en Instagram, ahí voy a tener una foto de mi violín junto con esta partitura y en esa foto comentas y me pides que te envíe a un correo y me escribes el correo electrónico. Me pides que te envíe la partitura y con todo gusto te la hago llegar, la puedes imprimir y estará lista para que la estudies. Y te decía que si ya sabes leer notas, se te va a hacer mucho más fácil, pero si no sabes leer notas, no te preocupes, no es el fin del mundo, porque yo te voy a ir diciendo lo que está en la partitura. Si ya tienes conocimiento de dónde están las notas en tu instrumento, entonces también podrás tocar este ensayo previo al estudio y el estudio también en otro video más adelante se los compartiré, pero primero quiero que todos aquí tengamos un previo conocimiento de lo que vamos a tocar más adelante. En otro video también les voy a compartir mis pocos conocimientos sobre solfeo. Solfeo es la lectura de notas. Yo de verdad no sé leer mucho, me cuesta trabajo leer y aquí entre nos también me da flojera leer, se me hace muy tedioso, pero es indispensable leer notas o saber un poquito para poder, bueno, tocar el violín. Y aunque no sé mucho, yo en otro video, igual con todo el gusto del mundo, les compartiré lo poquito que sé cuánto valen las notas, los tiempos, los silencios, etcétera, en otro video se los compartiré para que poco a poco vayas aprendiendo y tengas un conocimiento previo por ahí. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar a practicar pues esta partitura que es nuestra preparación para tocar un estudio más adelante. Ok, primero les voy a enseñar la parte que vamos a practicar ahorita y más o menos les voy a explicar, pero aquí en la pantalla van a ir apareciendo las notas y yo también las voy a ir mencionando. Y tenemos un LA en cuatro tiempos, luego tenemos un SI en cuatro tiempos, DO, SI, LA, SI, DO, SI. Todos son en cuatro tiempos, ¿ok? Baja el arco, sube el arco, aquí baja el arco, acá sube el arco, etcétera. En este segundo renglón tenemos un LA de dos tiempos unido o ligado a un SI, es decir, vamos a hacer LA, SI, y luego sube con DO, SI. Baja LA, SI, DO, SI, ¿ok? Se repite y hacemos esta otra parte. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos un LA, SI, DO, SI. Son negras, cada una vale un tiempo, bajando el arco, es decir, LA, SI, DO, SI, bajando LA, SI, DO, SI, y sube en una sola arcada LA, SI, DO, SI. ¿Ok? Acá tenemos una blanca que vale dos tiempos y es un LA, baja el arco, LA, silencio de dos tiempos, DO, silencio de dos tiempos. Se repite y luego hacemos un LA de cuatro tiempos, un DO de cuatro tiempos, repetimos, hacemos un LA de dos tiempos, un DO de dos tiempos, LA de dos tiempos y DO de dos tiempos, ¿ok? En esta otra vamos a hacer LA, SI, en una sola arcada, LA, SI, LA, DO, ¿ok? LA, SI, LA, DO, LA, SI, LA, DO, LA, SI, LA, DO, LA, SI, LA, DO. Y repetimos. Y en la última tenemos LA, DO, SI, DO, ¿ok? LA, DO, SI, DO, LA, DO, SI, DO, LA, DO, SI, DO, LA, DO, SI, DO. Bueno, esto es a grosso modo lo que vamos a ver ahorita. De cualquier forma yo lo voy a ir mencionando y en la pantalla van a ir apareciendo las notas. Igual, les repito, si ustedes requieren la partitura pueden solicitármela de la manera en la que ya les dije anteriormente. Ahora sí, vamos por nuestro violín y comencemos. Y tengo mi atril. Es indispensable esto para poder poner tus hojas. Vamos a hacer LA de cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4, SI, 2, 3, DO, 1, SI, LA, SI, DO, 1, SI. Así sonaría la primera línea. La segunda es LA, SI, DO, SI, LA, SI, DO, SI, LA, SI, DO, SI, LA, SI, DO, SI. En una sola arcada. Las primeras dos bajan, las segundas suben. 1, 2, 3, 4, SI, DO, SI, LA, SI, DO, SI, LA, SI, DO, SI. Luego tenemos, tenemos LA, SI, DO, SI, son negras en una sola arcada. Es decir, vamos a hacer LA, SI, DO, SI y sube LA, SI, DO, SI. ¿OK? 1, 2, 3. En la tercera línea tenemos LA de dos tiempos y es LA de dos tiempos y un silencio de dos tiempos, DO de dos tiempos y un silencio de dos tiempos. Quedaría algo así más o menos. Un, DO, silencio, DO, silencio, LA, DO, silencio, DO, silencio. Después tenemos un LA de cuatro tiempos. Un, 2, 3, 4, DO. Otra vez, LA de cuatro tiempos, DO de cuatro tiempos. Luego tenemos un LA, DO, LA, DO de dos tiempos cada uno. Quedaría así, un, dos, no es cierto, quedaría un, dos, un, dos, un, dos, otra vez, la, dos, tiempos, dos, tiempos, la, dos, tiempos, dos, tiempos. Y después tenemos en la cuarta línea tenemos la, sí, pero el la es de dos tiempos y el sí es de un tiempo, así que vamos a hacer la, sí, la, sí, uno, dos, tres, ok, la, sí y sube la, dos, vamos a ver cómo está esto porque son tres tiempos. Es uno, dos, tres, uno, dos, tres, la, sí, la, dos, 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 la, La, si, baja, la, do, sube. La, si, la, do, ¿ok? La, si, la, do, la, si, la, do, la, si, la, do. Y la última línea es un la, do, si, do. La, do, si, do, la, do, si, do, la, do, si, do. Negras y también así, la, do, bajan, si, do, sube, ¿ok? Vamos a ver, es la, do, si, do, la, do, si, do, la, do, si, do, la, do, si, do. Algo como eso. Ahora voy a tratar de tocar todo de corrido. Voy a procurar no equivocarme, pero bueno, todo puede pasar aquí. Así que voy a comenzar. Si tú tienes la partitura impresa, puedes irla leyendo. Si no, igual voy a procurar poner las notas en la pantalla. Van a ir un poco rápido. Pero puedes tomar nota con calma en una libreta. Y así las puedes ir estudiando. Es decir, literalmente pones la, si, do, si, la, si, do, si. Las vas estudiando tú. Y bueno, acomódate de la forma en que mejor puedas practicar. ¿Ok? En el caso de que no sepas leer partitura. Voy a tratar de hacerlo de corrido. Comienzo. Comienzo. Cuatro tiempos, la. Si, cuatro tiempos. Dos, cuatro tiempos. Y. La. Y. Y. Silencio. 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 Tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Silencio. Su, tres, cuatro. Cuatro. Dos, tres, cuatro. Dos, tres. Dos, tres, cuatro. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Música Ok, al final me equivoqué un poquito pero pude terminarla de corrido Ok, mis últimas recomendaciones es que la vayas practicando lentamente, muy muy lenta Ahorita quizá tú piensas que lo hice un poco rápido Pero créeme que antes de pararme aquí en la cámara estuve practicando como una hora, hora y media Muy lento y pues ya le agarré práctica y entonces es que ya puedo presentártela bien Pero esto requiere de paciencia, te recomiendo que vayas lento con las notas Y bueno, ¿qué más? Ojalá que me haya explicado, que pueda aportar algo para ti Y si tienes alguna duda déjamelo saber en este video Traté de explicártelo de una manera en que a lo mejor pudieras entenderlo Pero quizá no lo expliqué de la manera correcta Si tú tienes en mente una forma más fácil en la que pudieras entenderme También comenta aquí abajo para que yo, bueno, trate de hacer los ajustes necesarios Para que me puedan entender Y como siempre les digo, no todo lo van a aprender viendo YouTube No todo lo van a aprender viendo tutoriales Es importante que tengas un maestro Yo solo aquí te comparto lo que estoy viendo hasta el día de hoy Que es como mi tercera clase Y espero que te sirva mucho Así que nos vemos en el próximo video muy muy pronto Cuídense mucho, pórtense bien y Dios les bendiga Los invito a que pasen con mis redes sociales Que se las dejo al final de este video ¡Chao!